Hola niños y niñas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Vamos a la siguiente clase de educación física en la cual vamos a hacer un calentamiento para luego pasar al desarrollo en la cual vamos a trabajar específicamente el desarrollo de la coordinación, la coordinación óculo-manual, que es del ojo con nuestras manos o brazos y la coordinación óculo-pedal, que es la coordinación de nuestro ojo con nuestras piernas. Así que mucho éxito para esta clase y a seguir realizándola de buena manera. Ya para el calentamiento vamos a realizar una secuencia de movimientos, la cual va a ser skipping, taloneo y salto jumping jack. Cada ejercicio dura 3 segundos. Vamos a comenzar. Ya para el siguiente ejercicio vamos a trabajar la manipulación y la coordinación óculo-manual, ya sea la coordinación del ojo con nuestros brazos. Ya, para comenzar necesitamos solo un globo, en lo cual lo vamos a lanzar hacia arriba y con nuestros brazos mantenerlo en el aire. Ya para el siguiente ejercicio vamos a necesitar dos globos y vamos a seguir trabajando la coordinación óculo-manual. Ya vamos a lanzar los dos globos hacia arriba sin que estos se nos caigan. Y en este ejercicio vamos a seguir trabajando la coordinación óculo-manual. En este ejercicio un globo va a tener que estar quieto, el otro lo voy a lanzar hacia arriba y me lo cambio de brazo. Ejemplo. Siguiente ejercicio vamos a trabajar la coordinación óculo-pedal, que es del ojo con nuestras piernas, y vamos a comenzar lanzando el globo hacia arriba sin que este caiga utilizando nuestras dos piernas. Ya para el siguiente ejercicio vamos a combinar los hechos anteriormente y vamos a ocupar todas nuestras partes del cuerpo para dominar el globo sin que este caiga al suelo. Puedo ser la cabeza, los hombros, el pecho, los muslos, los pies, las rodillas, todo. Vamos a comenzar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!